Hola, soy Carmen Alcázar de Wikimedia México y estoy muy contenta de poder compartirles la experiencia tan placentera que fue participar en Alto Mujeres Trabajando. Nunca más Wikipedia sin nosotras. En marzo de 2022 se realizó la campaña y concurso internacional Alto Mujeres Trabajando. El objetivo fue visibilizar a las mujeres en profesiones y oficios que han sido históricamente desempeñados por varones. Este año la convocatoria invitaba a escribir sobre mujeres cis y trans y eso amplió la mirada. Las y los participantes escribieron artículos sobre mujeres trans en la historia de los oficios y las profesiones, contribuyendo a reducir la brecha de géneros y la invisibilización de las experiencias trans en el mundo del trabajo. Durante la campaña se donaron más de 200 imágenes en Wikimedia Commons. A través de la edición en Wikipedia, pero fundamentalmente a través de la fotografía, pudimos visualizar juntas y juntes la variedad de cuerpos y que todos los cuerpos son válidos en el espacio de trabajo y que las mujeres también somos cerrajeras, carniceras, científicas, bibliotecarias, manejamos taxis, hacemos arte, estamos en la política. Gracias a la campaña logramos compartir imágenes y trayectorias vitales de mujeres en Commons y Wikipedia. Fue un gesto para que Internet sea cada vez más diverso y las mujeres cis y trans encuentren un lugar de representación. Fue una experiencia no solo de conocimiento escrito, también visual, generando una colección de imágenes en Wikimedia Commons para que todas nuestras cuerpas diversas estén presentes y visibles en el espacio de trabajo. Gracias. 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 Gracias.